¿Cómo están? Bienvenidos a la edición martes de Compacto Económico. Muchas gracias a Mati López Boutique por la prenda de hoy y a Sonia Riquelme, salón de belleza, por el peinado y maquillaje. El bloque de cooperativismo es presentado por el semanario Prensa Cooperativa. La cooperativa Medalla Milagrosa cumplió un año más de vida institucional. Su presidente, Lorenzo Barreto, nos habla sobre su principal objetivo en estos 36 años de servicio a la comunidad. Una cooperativa Medalla Milagrosa donde todos los días procura que su asociado mejoren su calidad de vida. Ese es el ideal, el ideal único acá en Medalla Milagrosa, donde todos los socios tengan que mejorar su calidad de vida. Nosotros estamos abocados a eso. Hoy en día, esta dirigencia actual de la cooperativa, lo único que nos impidió un poco esta problemática a nivel mundial que es la pandemia. Pero aún así, estamos firmes, estamos bien parados, estamos estructuralmente afrontando esta situación. Y por supuesto, en la medida de nuestras posibilidades de la cooperativa, ayudándole a cada uno de nuestros socios. Con cuatro décadas de trayectoria en el mercado nacional, Copacons Limitada tiene actualmente presencia en puntos estratégicos del país. Orgullosamente para todos los socios y los que formamos parte, está cumpliendo 40 años de vida institucional. En el mercado cooperativo nacional, tenemos presencia en la ciudad de Encarnación, Fernando de la Mora, Mariano Roca Alonso, Asunción, con dos sucursales también. También en Ciudad del Este tenemos una oficina de promociones. Entonces, el foco principal de la cooperativa es un poco satisfacer las necesidades de los socios en cuanto a financiamiento, enfocado principalmente al área de la vivienda y la construcción, porque somos la cooperativa para hoy a la construcción. Pero ya con el tamaño que ha adquirido la cooperativa y gracias a la confianza de los socios, repito, hemos podido atender a los socios en sus diferentes necesidades. Con Panal Seguros podés tener la confianza de que cualquier problemita que tengas se va a solucionar así. ¿Llantaste en medio de la ruta? ¿Se cayó un mango sobre tus parabrisas? Con el seguro automóvil te puedo garantizar de que estás cubierto las 24 horas del día, con un seguro con respaldo y solvencia apoyado por las cooperativas más grandes del país. No necesitas estar asociado a ninguna de ellas para acceder a un seguro. Ahora que ya sabes más sobre los productos de Panal, te pregunto, ¿estás seguro de que tu seguro te da el respaldo que necesitas? Panal sí. Panal. 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 La cooperativa Barrio Jarense incorporó dos nuevos tipos de créditos para la membresía. Uno de ellos está orientado a los que tienen calificación excelente. Estos socios pueden acceder hasta préstamos de 60 millones de guaraníes en 60 meses con 3 puntos menos de las tasas vigentes normales para créditos. Gracias a la calificación y en premio también por el comportamiento excelente de pago que tienen ahora. Y estamos también con una promoción de reducción de tasas hasta 20 millones de guaraníes en 24 meses. Esos créditos también tienen una tasa menor de la normal. De por sí nuestras tasas en realidad son bajas, pero estamos haciendo el esfuerzo para bajar aún más esas tasas y poder incentivar también la colocación de créditos que está un poco difícil en esta época debido a la situación de la pandemia. Ahorrar sirve para sortear todo tipo de dificultades económicas o materializar proyectos. Por esto, la cooperativa 19 de marzo ofrece varias opciones a los asociados. Contamos con el ahorro programado, el ahorro infantil, para que acceden muchísimo los padres al ahorro infantil para sus hijos. Y tenemos el ahorro a la vista y el ahorro a plazo fijo. El ahorro es muy importante para el futuro de cada uno de nosotros porque no sabemos el día de mañana qué nos puede llegar a ocurrir. Entonces, los socios normalmente acceden, por ejemplo, inclusive para alguna actividad que tienen programada de aquí a un cierto tiempo, e inclusive para salud, para ir guardando. Es muy importante el ahorro de los socios. En la cooperativa Medalla Milagrosa, hoy te invitamos a crecer. Tenemos un crédito pensado para vos. Créditos para educación con tasas preferenciales. Ordinarios para consumo general. Crédito y emergencia con aprobación ágil. AFD y mi vivienda para cumplir el sueño del hogar propio. Microfinanzas que le dan a tu negocio el impulso que necesitas. Tazas bajísimas con AAA y socio sobresaliente. Más info en redes sociales o al 021 519 9000. Mati López Boutique estrena una nueva colección de prendas de vestir inspiradas en la naturaleza y la mujer paraguaya en todas sus facetas. Hoy quiero presentarles este nuevo producto. Y se trata de esta blusita. Mira la blusita con la estampa exclusiva que está diseñada e inspirada en la mujer moderna, actual, súper dinámica, empoderada. Además, mira lo que es la espalda. Tiene vida propia. Esta blusa la puedes usar en todas tus actividades durante el día. Y llegas a la noche y te sentas enfrente al monitor con esta reunión que tenés siempre virtual. Y sabes lo que puedes hacer. Puedes usar la blusita invertida. Es decir, te pones del revés la blusa o te pones la parte posterior y queda sin estampa. Es ideal. Créeme que es lo máximo. Además, viene lista para regalar. Confitería Doña Dulce de la ciudad de Luque realiza tortas con diseños y rellenos personalizados que deben ser solicitadas con anticipación. Si es una torta sencilla, sí, de 24 horas antes. Generalmente tenemos tortas listas para la venta. Nosotros elaboramos todos los días hasta un promedio de 5 kilos, por decirte, ¿verdad? Tenemos preparado. Y ahora si el cliente quiere con un relleno especial o algo más específico, entonces por lo menos con poco más de tiempo, como 3 o 4 días. Ahora, si es la torta decorada con mazapán, que es mucho más elaborada, en ese caso sí pedimos un 5 a 10 días antes, dependiendo de lo que pidan como diseño que vaya sobre la torta. Si es con algunos adornitos de azúcar, por ejemplo, lleva su trabajo y su tiempo, entonces siempre pedimos que sea con un poco más de tiempo los pedidos. El Paraguay solidario y alegre vive en cada uno de nosotros, como las melodías del arpa o los rasguidos más sentidos de nuestra guaraña. Hoy, la historia nos llama a resistir desde nuestros bares. Con la práctica cooperativa de la solidaridad, la responsabilidad y la ayuda mutua, volveremos a nuestros momentos más hermosos. Cabal. Quédate en casa. Nogal se orienta al consumidor final en sus líneas de living y somiar, pero también es una interesante opción para emprendedores que quieran revender sus productos. Y hay locales que están haciendo eso, justamente los locales que tenemos acá, el mercado, justamente hacen eso, o sea, los que son revendedores, por así decir. Y vienen a comprar acá y llevan a su negocio y ellos mismos financian. Y la verdad que mensualmente vienen a comprar acá, mensualmente vienen a comprar otra vez porque le va bien, o sea, están vendiendo los productos, pero como te digo, son de buenísima calidad. Y le, o sea, llegan acá, pero ya es para el cliente final. O sea, ellos no cuentan con el producto, hacen la propaganda y una vez que confirman vienen a comprar acá. Y cuando vienen a comprar, vienen a comprar en cantidad. Final de Compacto Económico. Presentados por la Cooperativa Medalla Milagrosa, Cabal Paraguay y la Cooperativa Universitaria. Te invito a que mañana nos sigas en una nueva edición. Muchas gracias por la preferencia. Te invito a que mañana nos sigan en una nueva edición. Gracias.